Producciones presenta ¿Qué tal les fue en esta primera jornada? Llegó el momento de brillar Quiero expresar con mi canción Quiero que todo el mundo sepa Que tengo más que una ilusión Mi sueño quiero realizar Y demostrarte que estoy hecho Y quiero gritarlo con mi voz Porque yo tengo talento Yo tengo talento Mi nombre es Luis Alberto Ramírez Larios, tengo 21 años y vivo en el barrio Minas del Paraíso. Creo que este es el espacio perfecto para que esos jóvenes puedan ser reconocidos en Barranca Bermaja y por qué no a nivel nacional. En el San Enrique Oliveros Campo, vengo del barrio Coviva, tengo 17 años. Es como un método, una forma de comenzar la carrera musical y un método de superación. Dan Exi Alarcón Mendoza, tengo 27 años y vengo del barrio Puerta del Sol. Es un programa donde me va a permitir mostrar esto que pues primeramente Dios ha puesto en nosotros. Mi nombre es María Camila Gómez, tengo 19 años y vivo en el barrio Brisas de la Libertad. Pues porque es una forma en la que voy a darme a conocer como cantante a pesar de que no tengo mucha experiencia. Mi nombre es Charol Daniela Rico Grenados, tengo 18 años, soy el barrio La Esperanza. Mi nombre es Hernando Andrés Velasquerra, yo tengo 16 años. Canto desde que tenía prácticamente 4 años, o bueno desde que lo recuerdo, desde muy pequeña, al lado de mi mamá. Yo canto desde los 12 años. Mi nombre es Daniela Rico y yo tengo talento. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser señor. Mi nombre es Hernando Velasquez y yo tengo talento. Pido un aplauso para el amor y que me ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor. Yo soy Dani Mendoza y yo tengo talento. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado, dime qué falta. Mi nombre es María Camila Gómez y yo tengo talento. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Mi nombre es Nelson Oliveros y yo tengo talento. Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba. Señalando el camino menos doloroso. Mi nombre es Luis Ramírez y yo tengo talento. Lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti. Te voy a amar. Y hacerte sentir. Mi nombre completo es Edwin Javier Sinina Costa. Tengo 45 años. Pienso que es una fase donde puedo demostrar lo que he aprendido, lo que sé. Mi nombre es Edwin Javier Sinina Costa y yo tengo talento. Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor. Todavía no sabes comprender. Yo tengo talento. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a llover sobre tu piel mojada. Yo canto en mi iglesia, yo soy cristiano. Mi nombre es Moisés Alcides Pimienta Pérez y yo tengo talento. La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Mi nombre es Ángelio Ando y yo tengo talento. Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar. Mi nombre es Dionel Machado Álvarez y yo tengo talento. Ahora nos vamos a una pausa, pero al regresar veremos cómo se vivieron las audiciones en el barrio La Floreza. Ya regresamos con más de Yo Tengo Talento. Yo tengo talento. Acapela, la mejor rumbo de la ciudad. Donde podrás celebrar tus cumpleaños, reuniones empresariales, karaoke y mucho más. Con los mejores licores nacionales e importados. Acapela Karaoke Bar. Si eres comerciante o empresario, esto te interesa. Renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, San 31 de Marzo. Y recuerda que Ser Formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región. Para más información, llámanos al 602-0202, extensiones 205, 202 y 224. O visítenos en la calle 49, número 1270. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. En el Centro Popular Comercial, encuentra la mayor variedad y calidad en artículos para la familia y el hogar. Moda, calzado, electrodomésticos, tecnología, videojuegos. Todo en un solo lugar. Venga al CPC y sorpréndase. En el CPC es posible. ¿Qué más, Sarvei? Liliana, ¿cómo están? ¿Y las niñas, cómo están de grandes? Sí, yo. Majo cumplió 12 años y Silvia cumplió 9. ¡Salud, niñas! Hello, Mr. Castañeda. Nice to see you again. Uy, ¿las enviaron de intercambio a Londres? Algo mucho mejor. Estudian inglés en Praxis. A ellas les gusta porque mientras aprenden, se divierten. Praxis is perfect. El CPC premia su fidelidad. Por compras superiores a 50 mil pesos, participen en el gran sorteo del 23 de diciembre de una motocicleta Auteco Advance. Con SOAT y matrícula incluidos. Reclame su boleta en cualquiera de los locales del Centro Popular Comercial. La Junta detención laboral. Maxi Picadas, donde encontrarás las mejores comidas rápidas de la ciudad, estamos ubicados en la diagonal 62, número 4688, barrio 20 de agosto, domicilios al 311-826-9629, Maxi Picadas, las más grandes, las mejores. Ven y conozco el mejor casino de la ciudad de Barranca Bruneja, Casino Dorado Real, tenemos ruletas electrónicas, máquinas pagamonedas, ruleta manual y blackjack, con la mejor atención, parcadero gratis, disfruta de los mejores eventos y promociones, ven y pon a prueba tu suerte, en el Casino Dorado Real, ubicado en el Centro Comercial San Silvestre, cuarto piso, el Casino Dorado Real. Gánese este espectacular Renault Sandero 2019, con autoservicio La Quinta, incluya en sus mercados mayores de 50 mil pesos, tres productos de las marcas patrocinadoras, entre ellos frutas y verduras, y participe en el sorteo de este Renault Sandero 2019, cero kilómetros. Yo tengo talento El pasado 29 de septiembre, el equipo de Yo Tengo Talento, con el acompañamiento de Rediva y RCN Radio, se desplazó al barrio La Floresta. Allí, los artistas tuvieron la oportunidad de inscribirse para audicionar a capela y escuchar las voces de quienes se habían inscrito previamente en RCN Radio. Una noche llena de talento, aplausos y un momento de sano esparcimiento fue lo que vivieron los habitantes del barrio La Floresta. Yo tengo talento Mi nombre es Nelson Oliveros y Yo Tengo Talento Así hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Mi nombre es Hernando Andrés Velasquerra y Yo Tengo Talento Pido un aplauso para el amor y que me ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Mi nombre es Daniela Rico y Yo Tengo Talento Mi nombre es Sergio Ramírez Gañán y Yo Tengo Talento Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenuo te la presenté Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté Yo soy Dani Mendoza y Yo Tengo Talento Maestro no hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Mi nombre es María Camila Gómez y Yo Tengo Talento Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban Mi nombre es Luis Ramírez y Yo Tengo Talento Quisiera decirte que hoy ya soy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Mi nombre es Sergio Rodríguez Mi nombre es Iván Darío Plata Mi nombre es Lady Paola Polo Ruiz Yo Tengo Talento me parece importante porque es una plataforma que le está dando la oportunidad a los nuevos talentos Las expectativas son muy amplias Espero llegar hasta donde los jurados me digan que tengo la opción de poder participar y seguir adelante Me gusta mucho cantar, siempre ha sido mi sueño Y me gustaría salir adelante por medio de la música Mi nombre es Sergio Rodríguez y Yo Tengo Talento La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Soy Lady Paola Polo Ruiz Y Yo Tengo Talento Yo no sé si es cosa de la gente Yo no sé si es cosa del destino Solo sé que nos han destruido El más bello y lilio de amor y placer Solo sé que nos han destruido El más bello y lilio de amor y placer Mi nombre es Iván Darío Plata Y Yo Tengo Talento Un lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mil rosas Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Oh, 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 oh Quiero volar contigo Y al duerme al volucar Quisiera estar contigo En las estrellas Sobre el mar Y así fue mi querer Pero tú No le diste el valor Todavía No sabes comprender Lo que vale un amor Viviré como el pájaro aquel Que se aleja buscando un hogar Hola, mi nombre es Estuva René Hernández Espinosa Y Yo Tengo Talento Mi nombre es Edwin Javier Sinín Acosta Y Yo Tengo Talento Mi nombre es Sergio Rodríguez Y Yo Tengo Talento Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Ponía esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Me sacaba un son Mi nombre es Iván Darío Plata Y Yo Tengo Talento Ponles agua fresca En un carrón Llévalo al burón Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Yo Tengo Talento Gánese este espectacular Renault Sandero 2019 Con autoservicio La Quinta Incluya en sus mercados mayores de 50 mil pesos Tres productos de las marcas patrocinadoras Entre ellos frutas y verduras Y participe en el sorteo de este Renault Sandero 2019 Cero kilómetros Por una ciudad limpia más amable Rediva S.A.E.S.P. Pon el servicio de la comunidad de Barranca Bermeja Cinco nuevos carros compactadores Cada uno con capacidad de 18 toneladas Y los más altos estándares de calidad Para la disposición final de los residuos sólidos En Rediva Contamos con la más amplia infraestructura Y el mejor talento humano El CPC premia su fidelidad Por compras superiores a 50 mil pesos Participa en el gran sorteo del 23 de diciembre De una motocicleta Auteco Advance Con SOAT y matrícula incluidos Reclame su boleta en cualquiera de los locales Del Centro Popular Comercial En el Centro Popular Comercial Encuentra la mayor variedad y calidad En artículos para la familia y el hogar Moda, calzado, electrodomésticos, tecnología Videojuegos Todo en un solo lugar Venga al CPC y sorpréndase En el CPC es posible Este gym que yo me puse Cuenta mucho de mi historia Participantes de todos los sectores Y corregimientos de Barranca Bermeca Acudieron al llamado de Acústico Producciones Y su primer reality Para demostrar su habilidad para cantar Pero queremos que sean ustedes los jueces Y se encarguen de determinar Si tienen o no tienen talento Mi nombre es Edilza Chávez Tengo 35 años Del barrio Villareli Etapa 2 Eh... Yo canto Yo canto desde como los 12 años Por ahí pero en el baño Haciéndolas Lavando Ahora sí Solamente digo Querido público El caso de dos mujeres Enamoradas de un hombre Mi nombre es John Fernando Martínez Vengo del sector Prozo 7 Silvio Ramírez López Vivo en el barrio San Silvestre Todo el mundo te dijo que yo No aguantaba otro desprecio más Tan cobarde me pude sentir Cuando vi que te ibas a marchar Si les gusta mi cobija También debo cobijarlas Si me avientan la justicia Por ellas muero en la raya Espero quedar entre los finalistas Siempre pues Creo que tengo el talento suficiente para hacerlo Mi nombre es Edilza Chávez Y yo tengo talento Silvio Ramírez López Y yo tengo talento Mi nombre es John Fernando Martínez Y yo tengo talento Mi nombre es Armando Miguel Tengo edad de 25 años Y vivo en el barrio Cristo Rey Mi nombre es María Luisa Romero Barrio La Granja Tengo 50 años Mi nombre es Geraldine Millán Tengo 20 años Vengo del barrio La Bendición de Dios Tu poeta Tu poeta y tu verano Tú eres la tristeza De mis ojos Fui muy mala Al alejarlo de mí Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi ternura Y mi amor Por vez primera Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Bueno mi nombre es Armando Miguel Yo tengo talento Yo me llamo Geraldine Millán Yo he sufrido por tu adiós Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu adiós Mi nombre es María Luisa Romero Yo tengo talento El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Mi nombre es Davis Miranda Barba Barrio Villarellis Tengo 36 años Mi nombre es Paula Andrea Costa Celis Tengo 20 años Barrio Minas del Paraíso Espero que sea algo muy acogedor Que sea algo Que se haga con mucha pasión Que se haga con amor A veces pensamos que ya el tiempo se nos ha ido Igual pues Es el talento que está en uno Y se presenta una oportunidad como esa Y hay que aprovecharla Ay yo no quiero cantar Porque me pongo yo triste hombre Mi dulzura Y en tu sonrisa Y en tu mirada Ay yo no quiero cantar Porque me pongo triste hombre Tu vida está cegada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá Mi nombre es Paula Andrea Costa Celis Y yo tengo talento Mi nombre es Davis Miranda Y yo tengo talento Yo soy Neyman Y yo tengo talento Yo recuerdo cuando estaba frente a ti No sabía si decirte lo que siento por ti Empezaba a temblar No podía ni hablar Y entonces llegó nuestra amistad a su fin Mi nombre es Abraham Tarazona Tengo 33 años Soy del barrio Las Granjas En mi opinión Creo que es en esencia Que se puede expresar la música Por medio de muchos factores humanos Mi nombre es Abraham Tarazona Y yo tengo talento Como comenzamos Yo no sé La historia que toca su fin Que tiene el secreto Que no se puede Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos Que no No deben fallar jamás También la gestía Pues oh Yo tengo talento Y hasta aquí un capítulo más De Yo Tengo Talento Recuerden que pueden seguirnos A través de nuestras redes sociales Fanpage de Facebook Youtube e Instagram Como Acustico Producciones Si se perdieron algún detalle De capítulos anteriores Nos vemos mañana A partir de las 7 de la noche Por su canal favorito Chao Llegó el momento de brillar Quiero expresar con mi canción Quiero que todo el mundo sepa Que tengo más que una ilusión Mi sueño quiero realizar Y demostrarte que estoy hecho Y quiero gritarlo conmigo Porque yo tengo talento Yo tengo talento Yo tengo ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.